Hola amigos y bienvenidos a mi canal otra vez o primera vez si es tu primera vez mi nombre es Leona Yesh estoy justo por ir en gimnasio y voy a entrenar pompa y los quiero traer conmigo Nos voy a compartir una rutina completa para pompa que ya estoy haciendo por unas semanas y me hace ese pump, ese boom de la pompa O sea literal no parece mía, parece un bubble butt Se trata de los ejercicios que te ayudan, que te crezca la pompa, entonces van a ser muy pesados y pocas repeticiones Si te gusta el video por favor dame like, suscríbete a mi canal y si pruebas los ejercicios por favor avisa So without further ado, let's jump into the video Antes que nada tenemos que calentar y activar nuestro músculo Eso tienes que hacer antes de cualquier entrenamiento o de cualquier músculo que trabajas Te va a ayudar muchísimo para conectar tu mente con tu músculo y así para que lo puedas contractar mejor Aquí estoy haciendo unos 4 ejercicios básicos para activación Se hace con las banditas de resistencia o con tu propio peso, como tú quieres Vamos a hacer 3 repeticiones de cada ejercicio, todos juntos sin descanso Y luego después un circuito, descansas y lo vas a repetir 2 veces más para total de 3 sets También trata de hacer esos ejercicios lento enfocándote en contracción de tu músculo Una vez calentados y activados podemos continuar con nuestro primer ejercicio Vamos a hacer peso muerto en posición de sumo Entonces tus piernas son abiertas un poquito más que ancho de tu cadera Y tus pies van hacia dos lados Igual tu espaldita es súper derecha y puedes funcionar un poquito tu rodilla Pero no te sientas completamente squat Tu pompa va hacia arriba, tienes que sentir ese stretch en tus femorales Vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio Que es hiperextensión con una pierna y otra pierna levantada en 90 grados Te bajas abajo y levantas apretando tus glutes Ese es uno de mis ejercicios favoritos por el momento De verdad, sientes muchísimo stretch cuando te estás bajando Y también cuando te estás levantando puedes contratar muy bien tu booty Lo puedes hacer con tu propio peso o agarras una pesita si quieres más challenge Para nuestro tercer ejercicio vamos a hacer sentadillas en máquina smith Me estoy bajando deep squat, un cuarto, regresando medio y completo Eso es un par Vamos a hacer ocho pares una vez más Bajando deep squat, un cuarto, medio y completo Como que en vídeo no se nota mucha diferencia pero hazlo así como te digo Una vez que terminas tus cuatro o seis de sentadillas Vamos a sentadillas un poquito diferente con cable Agarras el V-Cable, te sientas o arriba Extensión completa, siento stretch en mi femoral y regreso Tu espalda es completamente derecha y no pasas tus dedos con tus rodillas Continuamos con desplantes con cable con doble squat Es pretty self explanatory Es desplante uno, desplante dos y doble hop, squat, hop Eso sí quema muchísimo, así que suerte Hasta ahora deberías estar súper cansada pero todavía te faltan puentes No dejas que pase una sesión de tu booty o pierna sin hacer una variación de puentes Él es el ejercicio mejor del mundo, te lo juro que sirve muchísimo En ese caso estoy haciendo puentes con una pierna Ya pierna arriba es un peso Pero ponte más, ponte más, tú puedes Y si lo leíste bien es siete sets completos No haces cuatro, no haces tres, siete sets Eso te va a dar ese bambo Está tu último ejercicio que es booty finisher Es doble squat con saltito Después de eso ya terminaste muertísima Y para fin quiero dejar un mensajito para todos mis amigas y amigos Que están sufriendo y batallando de ganar músculo No te desesperas, por favor Es un proceso que se tarda mucho Todo lo que viene rápido, más rápido se va Así que tárdate, disfrútalo Y no digas solo Ay, es que no me va, trato todo y no me va Pues no, no tratas todo Porque si tratarías todo, te iba ¿Sabes? Soy una de esas también Siempre lo digo Que ay, es que batallo mucho Y pues sé mí misma que no estoy comiendo las seis comidas que debería Por eso lo voy a repetir Que disfrutas del proceso Encuentras un ejercicio que te gusta Y pues tratas mejor Estabas mejor Muchísimas gracias por ver mis videos Que los aprecio mucho Ojalá que aprendieron algo nuevo O solo se divirtieron conmigo Nos vemos en la próxima